Oh, I miss you, don't even know Llegó el momento de ponerle preso a tu alma Mi alma Pero si fue él Pero si fue él No me pidas justicia Justicia se le pide a... Y yo Soy el diablo Tu alma y te salvo No, no, por... Te salvo Y mujeres Las más bellas del mundo No, no, no ¿Y dinero? ¿Dinero? ¿Dinerito? Tampoco, no Mother No, 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 no quiero tu poder Obviamente no sabes nada de la vida Sos vos el que no sabe nada De autos No, 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 no